Hay copi, ¿no? Lo producí, este lector tipo ciberpunk a Reborno, sin copyright, y ya que estaba le hice vídeo, así que nada, ojalá les guste. Tengo pinta de bailario delante de una cámara. ¡Al, al, al, al! ¡Voy a revisar la puta cuenta! ¡Se me está poniendo taza! Yo soy un tío que, bueno, al fin y al cabo, siempre encuentra la belleza en lo que se le ponga de lado. Sí, es la mejor forma de penalizar este momento. Un momento donde una vez más demuestro al mundo entero que soy el puto amo. ¡Dios! Voy a revisar la puta cuenta! ¡Se me está poniendo taza! Bajo a la derecha que no para de hacer esto Está muy bien hecho Está guapo Pero no es la versión completa No es la versión completa No es la versión completa No te amasso